Hace unos meses me fui a las Europas, específicamente a Reino Unido. Conocí varias de sus ciudades más importantes y aprendí muchísimo usando los Free Walking Tours, o sea, tours gratuitos que tomas para conocer cosas emblemáticas de las ciudades. Son gratuitos entre comillas porque al final tienes que dejar una propina. La aplicación que yo usé y que te recomiendo a ti usar se llama Guru Walk. La puedes descargar desde el link que está en nuestra biografía. Esta aplicación te permite reservar tours gratuitos en cualquier parte del mundo y es muy fácil de usar. Tiene un buscador en donde puedes buscar la ciudad en la que quieres realizar el tour. Después de que te aparezca la ciudad, te va a preguntar en qué fechas quieres realizar el tour. Y listo, te van a aparecer diferentes opciones a diferentes horarios. También hay diferentes filtros en los que puedes elegir los idiomas en los que puedes tomar el tour y el horario. Una vez que veas un tour que te guste, le das click y ahí vas a poder leer comentarios. Los tours que dicen PRO es que son súper buenos y que tienen bastante experiencia haciendo este tipo de recorridos. Al dar click en las estrellitas vas a poder leer opiniones de gente que ya tomó el tour. Y como te mencioné al principio, reservar es gratis. Pero el guía espera ser recompensado con lo que tú quieras. Si te gustó mucho el tour, tú decides la cantidad de propina que le quieres dar. Algunos dejan desde 5, 10 hasta 50 euros. Y hay tours en todos estos países. Si tienes próximamente un viaje, descarga la aplicación desde nuestro link.